Armando Tortas, desde 1892. Las primeras de la historia, las primeras de México, y ahora las primeras con entrega a domicilio para banquetes y eventos. Usted arme la fiesta, que nosotros armamos las tortas y las llevamos. www.armandotortas.com Desde 1892, y seguimos Armando Tortas. www.armandotortas.com Es el sisma de Occidente. Finalmente, el papado regresó de Aviñón a Roma. El papa murió y se convocó a un conclave de elección. Los cardenales eligieron aquí al sucesor de Pedro, en Roma. Sin embargo, un grupo de cardenales eligió a otro papa en Aviñón. Ellos pensaban que el papado debería continuar en Aviñón. Así es que había dos papas, uno en Roma, otro en Aviñón, Francia. Esto fue el sisma de Occidente. La historia finalmente nos dice que el papa legítimo es quien quedó en Roma, y que el papa electo en Aviñón resultó un antipapa, un papa ilegítimo. Enseguida conozca la historia del sisma de Occidente. El primer papa de Roma, luego de los siete papas que residieron en Aviñón, Urbano VI, había comenzado una reforma en la curia amenazando con reemplazar a los cardenales. En consecuencia, un grupo de cardenales se reunió en Anañi con el fin de invalidar su elección y proclamar papa al cardenal Roberto de Ginebra, quien luego de tomar el nombre de Clemente VII, estableció su residencia en Aviñón, siendo antipapa y dando así origen al gran sisma de Aviñón o sisma de Occidente. Los embajadores del papa urbano habían salido de Roma cuando las calumnias de la ilegitimidad de su elección se habían difundido ampliamente. El papa solicitó a los tres cardenales romanos, que no habían seguido a los otros, que se les unieran para restablecer las relaciones con ellos. Pero los cardenales franceses, aunque renovaron su voto al papa, se reunieron el mismo día para establecer la ilegalidad de su elección. Entretanto, en nombre del papa, los cardenales romanos propusieron un concilio para zanjar las diferencias, pero los oponentes del papa urbano hicieron públicas sus intenciones mediante la famosa Declaración, un documento acusador y pretencioso de legalidad. Una semana después, tras la publicación de una encíclica, salieron de Anañi, junto con los tres cardenales romanos que se les unieron con la esperanza de llegar ellos mismos al papado y temerosos de las noticias de que urbano crearía 29 nuevos cardenales para suplir las vacantes dejadas por los 13 franceses. En este ambiente de incertidumbre, el 20 de septiembre de 1378, el cardenal Roberto de Ginebra fue electo papa. Tomó el nombre de Clemente VII y ese día comenzó el sisma de Occidente. Todo Europa, con excepción de Inglaterra, Irlanda y los dominios de Inglaterra en Francia, se sometieron a Clemente. A urbano lo reconoció la mayor parte de Alemania, Flandes e Italia, con excepción de Nápoles. Los fieles a urbano eran más numerosos, los de Clemente más impresionantes. Cada uno de los papas tenía incluso su santo. Catalina de Siena y Catalina de Suecia eran urbanistas, mientras que Coleta de Corby y Vicente Ferrer estaban a favor de Clemente. Es difícil definir con exactitud qué tanto del sisma puede atribuirse al comportamiento de urbano. Indiscutiblemente, el largo exilio en Aviñón fue su causa principal, pues disminuyó el reconocimiento a los papas e incrementó la ambición de los cardenales. Cualesquiera que hayan sido las causas del sisma, lo cierto es que la elección de urbano fue legal y la de Clemente no canónica. En eso consistió el sisma de Occidente. Continuemos, pero antes vamos a repasar. A ver, los siete papas de Aviñón. Clemente V, Juan XXII, Benedicto XII, Clemente VI, Inocencio VI, San Urbano V y Gregorio XI, el último papa de Aviñón y quien regresó a Roma. Para esto, ¿quiénes fueron los antipapas? Enseguida, pero antes le refiero, que nos encontramos ante el Castel Sant'Angelo o el Castillo de San Ángel. Aquí estuvo hace siglos el mausoleo del emperador Adriano. Y aquí se apareció el arcángel San Miguel en una ocasión en la que el papa celebró una jornada penitencial. Había una gran peste en la ciudad de Roma y convocó el papa a hacer oración. La respuesta del cielo, después de haber invocado a la Virgen María en la Basílica de Santa María la Mayor, la respuesta del cielo fue enviar al arcángel San Miguel a que acabara con esta peste. El papa y todo el pueblo de Roma lo vio sobrevolar esta ciudad y posarse encima del mausoleo del emperador Adriano, envainando la espada. La peste en la ciudad de Roma terminó. Y después se edificó el Castel Sant'Angelo y por eso está su escultura en bronce en la parte más alta. Pero regresemos con la historia de Aviñón. ¿Quiénes fueron los dos antipapas? Conózcalos enseguida.